Creo que lo mejor es no hacer proyectos nuevos con Miguel. Esto lo estás haciendo por Sofía, no por Miguel, ¿verdad? Te vengo a decir que Alejandro acaba de decidir darse otra oportunidad. ¿Eso no es cierto? Vamos a salir contigo así como antes. No estés triste. Lo voy a intentar. Yo me voy a encargar de que esté bien. Tal vez era lo que te hacía falta, una razón para vivir. Está muy arrepentido por haberse metido con una mujer como tú. Y por eso te lo quise decir. Tú deberías darte otra oportunidad para volver a amar. Bienvenido a tu canal, Novelas Avance. Comenzamos el avance del día de hoy lunes de tu novela favorita, Cabo, con Alejandro decidido a dejar atrás a Sofía, pues ya no estaría dispuesto a continuar con la constante duda de si Sofía es o no inocente, asumiendo que sus ojos no lo engañaron aquella noche de traición.